Luisa Binader por fin se digna a responderle a Leonel Fernández y de ñapa a Danilo Medina y todo en una sola declaración, pero dijo algo que tenemos que sopesar muy seriamente y eso es lo que toca exponer ante el público de Impolíticamente Correcto que Eres Tú justo a continuación. Lo primero es que vamos a ver la declaración en la cual Luisa Binader le responde a Leonel Fernández. Se dura poco más de un minuto y volvemos. En lo que se refiere a la reforma constitucional, que es una de 15 reformas, no hay otro interés que no sea esos fortalecimientos a la institucionalidad que la más importante es eso. Yo les reitero que estoy en disposición de reunirme con ellos, de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la constitución que no sea ese, como él lo ha dicho y lo reitero. Yo sé que ellos tienen temor y tienen, porque ambos de los que están hablando han modificado la constitución y la han modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección. Ese no es mi caso, ese no es mi caso. Ellos los dos lo hicieron anteriormente, pero ese no es mi caso. Yo actúo diferente. Yo lo único que quiero es que esos avances que hemos tenido, que nos recusen. Muchas gracias. Gracias muchachos. Gracias. Señores, Luisa Binader ha copiado el estilo de Leonel Fernández responder a la oposición. Recordemos el año 2007, la campaña electoral de cara a la reelección de Leonel Fernández, cuando le toca enfrentarse a Danilo Medina, cuando luego le tocó enfrentarse a Miguel Vargas Maldonado. ¿Cuál fue el denominador común de Leonel que nunca los llamó por sus respectivos nombres? Esto dando una connotación inequívoca de que él estaba más arriba y ellos dos, me refiero a Danilo y luego a Miguel, estaban debajo. En particular, nunca he sido proclive a aceptar ese tipo de comportamientos y manejo de un ser humano a otro. Para mí, nada más edificante, nada más sabio que tratar a la gente de manera horizontal. Cuando usted se aboca a estudiar la intimidad de esos grandes hombres, esos grandes nombres tenidos por sabios en la historia de la humanidad, verá un denominador común. Trataban a los demás de manera horizontal. Oiga bien, no se lleve de eso de que fulano, que la soberbia, no, 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 no. Cuando usted estudia el comportamiento de esa gente, se percata de que la gran mayoría tenía ese manejo del horizontal. Sabían que ellos no eran o no estaban por encima del otro. Y aquí viene un juicio, digamos, un poco duro hacia Leonel. Ese tipo de actitudes no es más que digna de personas mediocres. No es quizás el caso de Leonel, pero en sentido general, todo el que se maneja con ese código no está más que escondiendo su mediocridad. ¿Pero qué es lo que más tenemos que tomar en cuenta de lo que dijo Luis Sabinader? Más allá de que él no se refirió a Leonel Fernández y Danilo Medina por sus respectivos nombres, sino que los trató de otros, como solía ser en su mejor momento Leonel Fernández. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que él dijo que está dispuesto a sentarse a negociar. Pero oigan cómo se capta inteligentemente y entre líneas el mensaje de Luis Sabinader. Él habló de Leonel y Danilo vendiéndose como que él comprendía el temor, porque ya ellos dos habían modificado la constitución con fines estrictamente políticos. Aquello de el ladrón juzga por su condición. Yo sé que ustedes dos tienen miedo de esto porque ustedes que ya modificaron esa carta magna con fines estrictamente políticos temen que yo, Luis Sabinader, haga lo mismo. Pero no es así. Señores, le está echando ante la opinión pública una cosa, una vaina, como se dice en la calle, a Leonel y a Danilo. Ustedes son los que modifican eso con fines políticos. No es mi caso. Pero yo, y aquí es donde viene, señores. Atención a esto. Pero yo estoy dispuesto a negociar. ¿Qué significa eso, señores? Eso significa de manera inteligente y elegante que, y es así como lo veo yo, que él está dispuesto a ceder en el tema aquel para rehabilitar a Danilo Medina, con tal de que pase su constitución. Pero cuando él dice eso, en el contexto en el cual señala que fueron ellos dos, Leonel y Danilo, los que la modificaron por intereses políticos, lo que está diciendo es, mira, coge tú nunca jamás, si eso es lo que tú quieres. Al final del día, Danilito, yo sé que eso es lo único que te importa a ti. Ven, te lo voy a dar. Vamos a negociar. Pero ante la opinión pública, esa canana te va a caer a ti. Esa es la interpretación que hago de esta declaración que hace Luis Sabinader, en donde le responde a Leonel Fernández y al mismo tiempo deja claro que él está dispuesto a negociar. Y yo no puedo creer que haya gente en la República Dominicana a estas alturas de juego que cuando le dicen negociar, entienda como que se va, digamos, a consensuar en bien del país. No, 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 no. Ahí se van a negociar posturas políticas. Ahí se van a consensuar exigencias políticas. Y repito y lo digo una vez más. Una sola persona tiene poder en el partido de la liberación dominicana para, digamos que, imponer lo que se debe negociar en esa reelección o en el tradicional subconsciente, en esa reforma constitucional. Y esa persona es Danilo Medina. Señores, Luis Sabinader acaba de dar un paso más para rehabilitar a Danilo Medina. Después de ahí, eso está igual que el conflicto de Ucrania y Rusia. No sabemos en qué va a parar. Y la frase, no sabemos en qué va a parar eso, le cabe perfectamente al partido de la liberación dominicana en el momento que Danilo Medina sepa que ya él puede volver a ser candidato presidencial de esa organización. Energía eléctrica para toda la vida de manera ininterrumpida gracias a CER SOLAR. Llama ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER SOLAR. Descubre cómo sacar todo el provecho posible al sol. Gracias a los expertos en la instalación de este tipo de dispositivos para que estés totalmente energizando. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Y muy pronto en Puerto Plata, Farmacia Medicar GBC, la farmacia de nosotros, los dominicanos. Hay un mito que conviene examinar y quizás desterrar de nuestra vida cotidiana. Que toda nueva presentación, todo nuevo software, todo nuevo equipo, por el simple hecho de ser el más reciente, tiene que ser el mejor. Es como si dijésemos en vez de todo tiempo pasado fue mejor, todo tiempo futuro tiene que ser mejor. Señor, señores, no es así. Y para demostrarlo solo basta un pequeño, bueno quizás no tan pequeño, viaje en el tiempo al año 1987 al sistema de bolsa de valores del mundo occidental. Fue en ese año cuando la humanidad conoció algo que hoy en día está muy en boga. Sí, la palabra algoritmo, haciendo referencia a esos sistemas de inteligencia artificial que hoy en día dirigen absolutamente todo en nuestra vida cotidiana. Desde las canciones que escuchamos en Spotify, hasta los videos y la programación de contenidos que disfrutamos en YouTube y otras plataformas. Esos mismos algoritmos debutaron por lo grande en ese año 1987. Y guiados por el mantra de que todo lo que es nuevo tiene que ser a priori mejor, Los grandes expertos en bolsa de valores, los corredores, etc. confiaron de manera ciega en los algoritmos que iban a comenzar a tomar decisiones de compra y venta en los distintos sistemas bursátiles de Hong Kong, Alemania, Inglaterra y finalmente Estados Unidos. Señores, para no cansarles el cuento, lo que vino inmediatamente después de que se pusiese en marcha este sistema de decisión en base de algoritmos en las bolsas de valores de estos países fue nada más y nada menos que la debacle del sistema bursátil mundial. ¿Por qué razón? Por algo muy simple. Se desataron unos demonios que tenían la capacidad de tomar decisiones a una velocidad desconocida por el ser humano hasta entonces. Muchos hablarán de que la debacle del sistema bursátil de 1987 tiene como base un aspecto agiotista, un aspecto incluso de conspiración. Pero algunos autores revisionistas hablan de que esa debacle económica fue culpa de que pusimos en marcha nuevos y sofisticados sistemas de los cuales hasta ese entonces conocíamos muy poco, lo que hoy día se conoce como el algoritmo. Los algoritmos en el sistema de bolsa de valores tomaban decisiones de compra y venta a una velocidad que el ser humano no pudo calcular. Aquello simplemente se nos fue de la mano, se nos fue de control y terminó propiciando esa gran catástrofe financiera que conoce la historia de la humanidad. Amén de la que tuvimos en 1929, amén de la que ocurrió recientemente o más recientemente en el año 2008, la de 1987. Bien se podría decir que tuvo como culpable a los algoritmos, pero antes que a esto tendríamos que culpar también la fe ciega que tenemos nosotros en todo lo que tenga que ver con lo nuevo que vaya de la mano con la tecnología y la ciencia. En este capítulo de Terradar vamos a analizar no exactamente eso que es básicamente una cita histórica que nos introduce al tema en cuestión. En verdad, lo que viene con la industria del automóvil en el futuro inmediato es lo mejor que nos puede deparar a todos nosotros. Dentro de las cosas especiales y particulares que tiene el ser humano está la facultad de dibujar el futuro. Quizás porque nos seduce la idea de hacer proyecciones o quizás porque nos encantan los pronósticos. Y en esa misma línea hay cosas o elementos sobre los cuales nos es muy fácil vaticinar qué será de ellos en ese futuro que nosotros imaginamos o inventamos. Como es el caso del dinero, es muy difícil vislumbrar lo que siga siendo físico en unos 20 o 30 años. O incluso en el caso de la reproducción de los seres humanos, hay quienes plantean que en un plazo no mayor de unos 60 años hacia adelante, la misma no será ya biológica, sino más bien artificial y asistida. Pero en el caso de los carros, los automóviles, que es el tema, el tópico que vamos a desarrollar en este capítulo de Terradar, mucho me temo que la cosa es totalmente diferente. A un punto tal que no creo que ninguno de nosotros logre acertar cuál es la tendencia real y palpable de la industria automotriz y cómo la misma incluso podría desaparecer en un futuro no muy lejano. Pero antes de llegar a ese punto, quiero desmontar un mito que tiene que ver con la adquisición o la compra de un carro en nuestra vida cotidiana. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que endeudarnos para adquirir un vehículo es una mala decisión personal y económica. Porque básicamente lo que se piensa o lo que se ve es el hecho de que tú te estás endeudando, estás pagando capital e intereses por un bien, en este caso el carro, que conforme pasa el tiempo se va devaluando. De hecho, los economistas han calculado que inmediatamente tú sacas un carro nuevo de un dealer o una casa automotriz que lo esté vendiendo, tu vehículo pierde en tan solo un día entre un 5 y un 10% de su valor. Visto así, en efecto, sería una muy mala decisión comprar un carro. Pero ya que estás viendo este capítulo de Terradar, quiero decirte que no, que eso no es así y que es más bien todo lo contrario. Pero para comprender esto, tienes que asimilar que la divisa más incalculable no es el dinero en sí, sino más bien el tiempo. Verás, cada vez que te desplazas en tu vida cotidiana, en medios de transporte que no dependen directamente de ti, es decir, un Uber, un taxi o las guaguas públicas, estás invirtiendo probablemente mucho más tiempo que el que invertirías si tuvieses el dominio del desplazamiento directamente vinculado a ti a través de un vehículo. En pocas palabras, cada vez que te desplazas en tu propio vehículo, estás economizando segundos, minutos, horas que te sirven para ser invertidas en tiempo de ocio o en tiempo que puedes utilizar para confeccionar tranquilamente tu próximo gran paso en lo personal y en el mundo de los negocios. Tener nuestro propio vehículo no es un asunto de tú verlo como que tienes que pagar capital e intereses para honrar tu compromiso de deuda. No, tienes que verlo en función de todo el tiempo de vida que te estás ahorrando. Inmediatamente tienes tu propio medio de transporte. Cuando lo ves desde ese punto de vista, te percatas de que es una gran inversión, porque ahorras una moneda más valiosa que el dinero, que es el tiempo. Todos sabemos o conocemos varias formas de producir dinero, pero no he conocido yo la primera persona, el primer ser humano que sea capaz de fabricar tiempo. No me ponía el horno. No puedo volverlo. Lo sigo corriendo. Lo sigo corriendo. Pienso que no hay que ser, digamos, psicoanalista para asociar el carro a la cultura falocéntrica. Durante la década de los 60, de los 70, el auto o más bien el macho alfa que tenía un carro que le pertenecía era por default y a priori el elemento que estaba capacitado y facultado para hacer que los panties bajaran o se deslizaran de las piernas de las féminas. Pero otro aspecto que no podemos dejar de lado en torno al carro es que, indudablemente, es un elemento de culto en nuestra cultura. Quien no ha sido seducido por la estética muy peculiar de un Mini Cooper o el Fiat 500 en su momento o el inolvidable Volkswagen Scarabajo. Y uno que no necesariamente es un ícono de la perfección en la mecánica, sino más bien por todo lo contrario. Me refiero al fracasado Ford Pinto. Un vehículo que nace porque a unos genios ingenieros en Ford se les ocurrió quitarle tanto el bumper delantero como trasero al bendito carro, lo cual hacía que todo aquel que lo comprase pasase experiencias muy tortuosas en la carretera. El Ford Pinto es también un carro de culto, pero repito, no porque sea una maravilla automotriz, sino porque fue un fracaso estrepitoso en cuanto a su diseño. Presentamos el auto para el hombre promedio. El Homero Móvil. ¿Cuánto cuesta esa confusidad? Así como en el cuerpo humano pensamos que el cerebro y el corazón son los órganos más importantes, cuando nos referimos a un carro, a un automóvil, lo que nos llega de inmediato a la cabeza es el motor y la transmisión. Pero adivinen qué, ese es el primer gran cambio que se ha dado en la industria. Es decir, pasar de la mecánica a la confección y perfeccionamiento del software, que es la parte clave. Quiero que se graben eso en sus cabezas. Ya no se trata de una mecánica perfecta, no. Ahora se trata de que tu vehículo va a estar, digamos, teledirigido por un software desde la nube que va a estar constantemente en actualización. Y como primer gran cambio de todo esto, recordemos que cada vez que se implementa, digamos, un nuevo paradigma tecnológico, esto tiene un cambio inmediato, incluso en la economía. El primer gran servicio que se verá afectado seriamente a un punto tal que muchos vislumbran que va a desaparecer es el taller de reparación de tu vehículo. Porque lo que va a ocurrir, lo que va a pasar es que cada actualización, cada mejora de software va a traer consigo la facilidad de poder reparar tu vehículo en tiempo real de manera remota. ¿Qué te parece este cambio? Pero para que tengamos una idea de qué tanto pesa la incorporación de la industria tecnológica a la del mundo automotriz, basta un dato muy ilustrativo. Tesla, la casa que fundó Elon Musk, cuesta actualmente unos 670 mil millones de dólares. Esto es tres veces más de lo que cuestan juntas BMW, Dynelurk y Volkswagen. Es cuestión de unos pocos años para que cada paso que demos, cada respiro, cada latir de nuestro corazón, nuestras preferencias, gustos en cuanto a contenidos de entretenimiento o incluso todo lo que comemos quede registrado, quede guardado en la metadata. En un mundo a ese nivel, la decisión particular de comprar un vehículo, de montarnos en él e ir a tal o cual lugar, ya sencillamente no tendrá razón de ser. Porque precisamente la incorporación de la inteligencia artificial le dará al ser humano toda la información necesaria segundo a segundo para saber que una persona tiene que estar en un lugar X a las 2 de la tarde y que luego se marchará del mismo a las 4 y volverá a su casa tipo 5 de ese mismo día. Pero durante, transcurren esas dos horas en las cuales tú estás en la universidad o en el gimnasio, ese mismo vehículo irá a buscar a otra persona y lo llevará a un lugar Y. Y también si le da tiempo, pues ¿por qué no? Buscará a una tercera. En pocas palabras, la inteligencia artificial será capaz de teledirigirnos punto por punto. Visto así, no es ya necesario tener tu propio vehículo. Pero estas comodidades que repercuten incluso en términos favorables en el medio ambiente, porque menos vehículos, a razón de que ya se tiene toda la información necesaria para optimizar el desplazamiento y transporte de las personas, menos vehículos, significa menos emisión de partículas de carbono. Pero también menos vehículos significa que tendremos mucho menos tapones. O hay quienes han planteado que los tapones en este contexto serán cosa del pasado, lo cual nos libera el tiempo que se traduce a su vez en más minutos y horas de ocio. Visto así, el futuro que nos espera en la industria automotorista es incorporar la inteligencia artificial a la misma. Es un futuro que solo podríamos encasillarlo como un cuento de hadas. Sin embargo, hay una frase que me gusta mucho y es aquella que reza o dice que no hay nada tan bueno que no tenga una pizca de malo, ni nada tan malo que no tenga una pizca de bueno. Y es que esas, digamos, esas ventajas de las cuales vamos a disfrutar en ese futuro no muy lejano vienen a costa de sacrificar un elemento muy importante de nuestra libertad. Y es el ámbito del libre tránsito. A este segundo, al punto en el que estás viendo este capítulo de Terradar, nadie, gobierno o empresas, tiene conocimiento del lugar donde estás o hacia donde quieres ir. Bueno, al menos en teoría. Aunque tenemos el GPS de nuestro celular que funciona como un dispositivo localizador. Pero tengo que recordarte que puedes desactivarlo a gusto cuando quieras. O sea que en teoría y quizás en la práctica, ni gobierno ni empresa alguna tiene información de tu paradero. Eso va a cambiar drásticamente en un mundo teledirigido por la inteligencia artificial que tenga el monopolio de nuestro desplazamiento y transporte. Porque para garantizarte eso, ese sistema de inteligencia artificial necesita saber tu paradero segundo a segundo. Y seríamos muy ingenuos si pensamos que una vez empresas tengan dominio o ese conocimiento a mano, en cuestión de meses o años, gobiernos no lo tendrán. Es ahí donde la cosa se complica y se pone muy seria. Porque si bien es cierto que en un futuro en el cual no tenemos que preocuparnos por comprar un vehículo, algo que por cierto es un factor que tenemos que analizar en términos socioculturales, porque tener tu propio carro era uno de esos signos que avalaban y reconfirmaban la noción de la propiedad privada en un mundo capitalista. Tener una inteligencia artificial, señores, que digamos reparta y dirija el tema del transporte no es cónsono con una sociedad capitalista. Tenemos que comprender eso. La propiedad privada se vería seriamente afectada y con esto también la facultad de elegir. Pero quiero quedarme en el aspecto más importante de este capítulo, que es sacrificar nuestro libre tránsito en un contexto donde la inteligencia artificial nos va a garantizar la optimización del desplazamiento. Y yo culmino este capítulo de Terradar con una pregunta que me gustaría que ustedes respondan en la cajita de comentarios. ¿Estamos dispuestos, digamos, a ahorrarle contaminación al planeta Tierra? ¿Estamos dispuestos, caramba, a ahorrarnos tiempo porque ya no tendríamos tapones? Pero sacrificando a costa de esto nuestro libre tránsito o la información que conlleva esto, que muy seguramente terminará en manos de empresas y gobiernos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.